Internacional, Nigeria. El arzobispo de Caduna, Nigeria, llamó a los fieles a orar por el arrepentimiento y conversión de los asesinos del Padre Bello. El arzobispo de Caduna, Nigeria, Monseñor Mateu Man Oso Andagoso, llamó a los fieles de África Occidental a orar por el arrepentimiento y conversión de los asesinos del Padre Alfonsus Bello. El 1 de junio, Monseñor Andagoso, de 61 años, ofició la misa funeral del Padre Bello en la Iglesia Nuestra Señora de los Apóstoles, en la Archidiócesis de Caduna. El sacerdote nigeriano fue asesinado el 20 de mayo por hombres armados. Su cuerpo sin vida fue hallado en la tierra de cultivo, detrás de la escuela de formación catequética, ubicada en la localidad de Malumfasi, estado de Katsina. El Padre Bello, sacerdote Fideidonum, de 33 años, era miembro del clero del Archidiócesis de Caduna. Sus asesinos asaltaron la parroquia San Vicente Ferrer de la diócesis de Socoto, donde se desempeñaba como párroco. En su homilia, Monseñor Andagoso dijo que estamos aquí para orar por el arrepentimiento y la conversión de los perpetradores de estos atroces crímenes. Oren para que Dios les dé a las víctimas de estas acciones delictivas y sus seres queridos la gracia de perdonar, para que no se conviertan en víctimas dos veces, agregó.